Estas fueron las películas más vistas durante el fin de semana en Estados Unidos. El cuarto lugar fue para Raya and the Last Dragon, que sumó 1,6 millones en su segundo mes en cartelera. Este filme de Disney es ya la segunda película más saquillera del año solo por detrás de Godzilla vs. Kong, que quedó en quinto lugar con 1,4 millones de dólares embolsados. La tercera posición fue para Those Who Wish Me Dead. El thriller protagonizado por Angelina Jolie logró atraer de nuevo a un puñado de espectadores a los cines en su segunda semana en taquilla, a pesar de que se estrenó de manera simultánea y gratuita por la plataforma HBO Max. En segundo lugar se situó Rat of Man. La versión estadounidense de la cinta francesa Camión Blindado recaudó 2,9 millones de dólares. El actor Jason Statham regresa a la gran pantalla con un papel de héroe de acción en esta película, que es además su tercera colaboración con el director Guy Ritchie. La cinta sigue la historia de Age, un frío y misterioso personaje que trabaja en una compañía de camiones de valores responsable de transportar cientos de millones por Los Ángeles cada semana. La primera posición para las películas más vistas en Estados Unidos, donde los cines comienzan a retomar poco a poco su actividad, fue para Spiral, la novena entrega de la saga de terror Saw. Con una recaudación de 4,6 millones de dólares, Spiral from the Book of Saw ha logrado el primer puesto con una apuesta arriesgada en la que sus protagonistas Samuel L. Jackson y Chris Rock han dado un giro cómico a la famosa franquicia de gore y suspense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!